...lo hace de una manera altruista, ha contado con nosotros, nos hemos colaborado también, porque somos de Torrelavega, y lo que más nos gusta es cuando salimos fuera a tocar, que nos dicen, ¿de dónde sois? De Torrelavega. No, 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 somos de Torrelavega, mucha gente alucina, somos de aquí, que hacemos un tributo de lo más digno a Manolo García, que no tenemos, vamos, envidia a ninguno de los tributos nacionales, semos. Y creo que en Torrelavega hay muchas cosas, entrar ahí, hay gente que hace cosas muy chulas, igual que nosotros, cada uno en su ámbito, nosotros en la música, otra gente hace camisetas, otra gente pinta, y es un valor que tenemos aquí que lo estamos perdiendo, y yo creo que todos deberíamos apoyar esta feria, a esta gente, viniendo, comprando y disfrutando de lo que están haciendo, con el apoyo del ayuntamiento, pero desde luego sale de una gente que quiere hacer algo por Torrelavega, que yo creo que es la ciudad que más lo necesita, del muestre de España, con esta tasa para que tenemos, ¿vale? El 20 de junio, Tino for President. Rafa Haguaki.